Y que me quedo con la primera Cuando llame para la carne me pongo y seguí la cancha No me lo preparo, traigo y chido, guiso, mis gachas Para saber bien a pronto si me siento un poco al menos En cada punta le mando el remedio que le busco atento Soy un pie de cabecito para regalos que cualquiera Que me vaya a compadar con las flores a beber A la primera, a la primera, a la primera, a la primera A la primera, a la primera, a la primera, a la primera A la primera, a la primera, a la primera, a la primera, a la primera A mi niño cabrón de carne me pido que yo quiero mis árboles A la primera, a la primera, a la primera, a la primera, a la primera A la primera, a la primera, a la segunda Me quiero cambiar, tengo becas, tengo capricos, cordedos Si soy un pobretero rico, no como el pobretero Siempre tengo mi cosecha, mirando nuestra riqueza Como lo que busco, te lo da la naturaleza Soy un bien de campesino, más de la noche para piedra Que me van a lograr, con la promesa no hay pena ¡Gracias!